Gente, en este vídeo vamos a hablar de la criba que tiene preparada la puerta en la masía, del trueque brutal que están negociando tanto Barça como Manchester City, del jugador del Barça que está muy cerca de salir en los próximos días, del crack holandés que Koeman quiere para el Barcelona, y de una noticia muy preocupante y es la devaluación en este último año de varios jugadores del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y en este caso lo que está preparando la puerta para la masía. La puerta volvió a la presidencia del Barça en uno de los momentos más delicados del club en su historia, puesto que la deuda que sacudía a las cuentas era abismal. El catalán prometió reducirla, aunque para ello iba a tener que tomar unas complicadas decisiones que comienzan a trascender. Según informa el diario ASS, la puerta habría tomado la decisión de no renovar el contrato de muchos de los integrantes de los cuerpos técnicos de la masía. Durante esta semana ya fueron despedidos García Pimienta, Altamira, Jordi Roura y Alex García. Y aunque estos sí tendrán un sucesor, se espera que las vacantes que dejan los integrantes del staff no sean ocupadas por ninguna otra persona. Por tanto va a seguir la criba, va a seguir la limpieza de la puerta también en las categorías inferiores. Vamos ahora a hablar de la operación que están preparando tanto Barça como Manchester City. Se avecinan unos meses frenéticos en relación con la ventana de transferencias de este verano. Llega el turno de valorar una nueva información que está conectada directamente con uno de los gigantes de nuestra liga. Se trata del FC Barcelona, un equipo donde seguirá trabajando un Ronald Koeman que puede presumir de haber conquistado la Copa del Rey 2021 en su primera temporada a los mandos del Barça. Es lógico que el futuro más inmediato de Sergio Roberto va a seguir acaparando buena parte de la atención de los focos mediáticos en la ciudad condal. Da la sensación que el canterano de la escuadra culé podría encontrarse en la rampa de salida, todo ello dentro de la hoja de ruta trazada por el presidente Laporta, la junta directiva y el propio Koeman. Así las cosas, conviene valorar un tema difundido directamente desde Inglaterra. Atendiendo a lo que publica Duncan Castles, periodista de Sunday Times, los culés estarían contemplando un sorprendente intercambio con el Manchester City. En lo que hace referencia a cinco veces campeón de la Liga de Campeones, Sergio Roberto no sería el único que podría cambiar de aires con vistas al siguiente curso. La razón, Usman Dembélé también podría formar parte de la operación con los Sky Blues. Por lo que respecta al proyecto de Pep Guardiola, una escuadra que ha retomado su corona en la Premier League, también hay dos nombres propios a seguir. En primer lugar, Bernardo Silva de 26 años habría sido vinculado de nuevo con el Barça, tal y como sucedió el pasado verano en el culebrón de Leo Messi. Es más, el luso también estaría en la agenda del Atlético de Madrid. Y qué decir de Joao Cancelo de 27 años, ex del Valencia, un profesional que podría fortalecer el carril diestro de la retaguardia blaurana. Por tanto chicos, este sería el trueque Sergio Roberto y Usman Dembélé por Bernardo Silva. Y Joao Cancelo nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Seguimos chicos con noticias del mercado de fichajes y ahora vamos a hablar cómo está encarrilada la salida de Firpo del Barça. Ya adelantamos en los últimos días que el Barça tiene que desprenderse de muchos jugadores en este mercado de fichajes y Ronald Koeman quiere una plantilla mucho más corta. Uno de los jugadores que está señalado para abandonar el club en estos meses es sin duda alguna Junior Firpo, un jugador que no termina de convencer desde que llegó al Camp Nou. El futbolista dominicano siempre ha tenido ofertas para salir del equipo, pero nunca han terminado de ser lo suficientemente altas para los azulgrana. Este verano todo puede cambiar, pues bien, el Milan sería el equipo que más está interesándose en el lateral hispano-dominicano en las últimas horas. Y parece que ya habrían contactado con el Barça para hablar de una posible cesión para la próxima temporada. Según la gacheta del Sport, el Barcelona está dispuesto a ceder para buscarle una salida hacia el jugador Lombardo. No es ningún secreto que Junior Firpo es uno de los jugadores considerados transferibles para Koeman y por la entidad. El club azulgrana ambicionaba un traspaso o una cesión obligatoria, pero el Milan no quiere verse forzado a adquirir al lateral y solo plantea la posibilidad de comprarlo si muestra un buen rendimiento. En el Camp Nou quieren aligerar la plantilla cuanto antes y empiezan a ver bien la cesión de su futbolista. Por otro lado, el Milan y el Barça también estudian la posibilidad de un intercambio entre Alessio Romagnoli y Junior Firpo en el próximo mercado de fichajes. Lo hablemos en un vídeo anterior, en un movimiento que tiene como objetivo solucionar los problemas individuales que tienen en sus respectivas plantillas. Lo que está claro es que siendo los clubes están destinados a entenderse. Por tanto chicos, vamos a ver si fructifica la salida de Firpo al Milan. Vamos ahora a hablar del jugador holandés que quiere Koeman para el Barcelona. Y es que parece que el propio Koeman no quiere desaprovechar el producto nacional y el Barça pretende a otro joven holandés. Es un jugador que encajaría bastante bien con el juego del Barça. En el club que dirige la puerta hay dos jugadores holandeses, De Jong y Serginho Dest, que también tiene la nacionalidad norteamericana. A la espera de un tercero, Depay, sin contar su reciente fracaso en el fichaje de otro jugador holandés. Recordemos, Jorginho Wijnaldum, de nuevo el joven en el que Koeman ha puesto sus ojos. Es un jugador del Ajax que juega de centrocampista y que se llama Ryan Gravenberge. No obstante, las negociaciones serían bastante complicadas, pues las arcas del club culé andan diezmadas y quizá no podrían afrontar el fichaje. El jugador del Ajax tiene contrato hasta 2023 y el club de Ámsterdam no está dispuesto a negociar, por lo que el Barça habría de pagar su cláusula, 50 millones de euros. La economía de los Blaurana haría bastante difícil el fichaje de la joven promesa de la Orange, sumando a esto la posible inclusión del ex Moriba al primer equipo y la renovación de Nico González. Gravenberge tiene condiciones de centrocampista interior, con un buen manejo de la pelota y un buen disparo. Pese a ello, en el Barça lo ven como el posible sustituto de Sergio Busquets, aunque hay quienes dicen que el holandés guarda ciertas similitudes en su juego con Paul Pogba y aseguran que es la versión holandesa del internacional francés. De momento, el Barça solo ha tenido un mero acercamiento como petición de Ronald Koeman. Por tanto chicos, este es el jugador que tiene en la mira Ronald Koeman para el FC Barcelona. Y vamos a hablar ahora de cómo está a día de hoy la plantilla del Barcelona con una devaluación brutal de varios de sus jugadores. Y es que el Barça cerró la temporada pasada con un título, trago amargo en la liga y vapuleado en Champions. Aunque vale decir que una vez que llegó la porta, se pudo reconducir la situación y solo el mes final fue fatídico en la plantilla, que se quedó sin gasolina y sin mayor ánimo de cara a las jornadas decisivas. Entre tantos cambios, los jugadores del primer equipo pudieron darse un retoque en el valor de sus fichas de cara al mercado de verano, que ya está por comenzar. Aunque la Eurocopa será el verdadero termómetro para cada uno de ellos. Se queden o se vayan, ya que en los despachos culés también disputen las rebajas de salario. En lo que tiene que ver con el valor de mercado, se les podría dar el oro a tres jugadores. Messi de Johnny Pedri son los que cierran la temporada con cambios de precio que les dejan en el tope de la lista y obviamente va en relación al rendimiento que ofrecieron durante la campaña. Siendo además de los que más minutos disputaron, el argentino se queda en 80 millones de euros, precio más que positivo con casi 34 años. Y viendo que Pedri de 18 está ubicado en los 70, el más destacado en este aspecto es De Jong, con un espectacular nivel de fútbol que lo dejó con una ficha valorada en 90 millones de euros. Por otro lado, se le puede dar la plata a la erupción de Serginho Dest que le permitió ascender hasta los 30 millones de euros, seguido por Moriba con 25 y Mingueza con 15. Los jóvenes valores del club presentaron buen nivel y actuaciones notables, pero hay para todo, ya que también un grupo de jugadores del club no presentaron variaciones en su nivel, como es el caso de Lenglet que se quedó en 25, lo mismo que Riqui Puig que se quedó en 18, Brad White en 9, Dembélé en 50, Griezmann en 60 y Araujo con 25. Y están los que pierden valor, tenemos a Coutinho que ahora está en 30 millones, Sergi Roberto bajó a 18, Ter Stegen a 70, Pjanic a 20, Piqué a 10, Busquets a 9, Junior Firpo también a 9, Umtiti a 8, Trincao a 20, al igual que Jordi Alba y Neto a 6 millones de euros. Por tanto, este es el valor de los jugadores a día de hoy de la plantilla del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!